Tenemos un objetivo clarísimo, que es que esta prueba sea referencia a nivel de España y, como bien decía Manolo, a nivel intentar ponerla dentro del calendario europeo. Ese es un objetivo que tenemos a medio plazo. Por eso el corto plazo es que esta salga bien, porque yo creo que si las cosas se hacen bien, como se están haciendo hasta ahora, van a venir solas. Evidentemente, con el apoyo institucional, y Manolo lo sabes, que desde el principio la Diputación ha apostado y quiere que esta prueba sea la referente de BTT en la provincia,